Voy a referirme a varios asuntos de reciente ocurrencia e interés. En primer lugar, manifestar nuestra solidaridad con las fuerzas militares del Ecuador, donde su comandante general ha reportado dos sargentos heridos en la frontera con Colombia, en el PAN, y esos sargentos están siendo atendidos debidamente en hospitales ecuatorianos. Oramos por su recuperación y su salud. Y reiteramos nuevamente nuestra disposición, como lo hicimos en Pereira, miércoles y jueves pasados, para trabajar conjuntamente con las autoridades del Ecuador en la persecución y puesta a órdenes de la justicia de toda la delincuencia que azota esa zona fronteriza, especialmente del lado colombiano. Y seguir insistiendo en que alias Huacho es un objetivo de interés mutuo, binacional. De manera que nuestro saludo a las fuerzas militares de Ecuador y especialmente a los dos sargentos que resultaron heridos. Igualmente, mi saludo muy especial a las familias de los patrulleros Jorge Andrés Torres Culma y José María Arcentales, quienes fueron víctimas de un ataque con arma de fuego en el barrio La Libertad de San Vicente del Caguán, mientras hacían un patrullaje rutinario. De acuerdo con estas informaciones que tenemos a esta hora, los uniformados solicitaron el registro personal a dos individuos, fueron atacados con arma de fuego, inclusive con una granada que no estalló. Los policías reaccionaron de inmediato y en el intercambio de disparos murió uno de los asesinos, Eimer Cabrera Díaz. Nuestros policías fueron trasladados de inmediato al centro médico de esa población y perdieron la vida en el hospital. Ya se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero todo apunta a que los grupos armados residuales de las FARC son los autores de este asesinato. Dos héroes de la Policía Nacional que deben tener un espacio importante en la memoria de todos los colombianos. A su familia, reitero a nombre del gobierno, nuestro saludo de pesar. En tercer lugar, quiero contarles que la Operación Agamenón ha producido dos resultados sumamente importantes. En primer lugar, a través de la Operación Santa Bárbara en Santo Domingo del municipio de Riosucio, Chocó, se logró la neutralización de alias Cobra 5, que es cabecilla de segundo nivel, respondiendo directamente a alias Otoniel del Clan del Golfo. Se capturó, además, un integrante de su anillo de seguridad y se incautaron dos ametralladoras, fusiles, pistolas, escopetas, un gran laboratorio que está todavía en requisición por las autoridades. Alias Cobra tenía una trayectoria de 20 años en el crimen, en distintas organizaciones, al margen de la ley, desde el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas hasta ser el jefe del Darién para el Clan del Golfo, región que sin duda, sin este individuo, tendrá mejores días futuros. Este alias Cobra, Félix Ibargüen Valencia, tenía bajo su control aproximadamente 250 hombres en armas del Clan del Golfo, para quienes, por supuesto, está abierta la posibilidad de sometimiento a la justicia. También lideraba las confrontaciones que han producido temores, inclusive víctimas, heridos, desplazamiento en el departamento del Chocó, entre el Clan del Golfo, esas confrontaciones, y el ELN por el control territorial de narcotráfico, migración y minería ilícita. También como fruto de nuestra operación Agamenón, se incautaron en el municipio de Orihueca, Magdalena, dos toneladas con 160 kilos de cocaína pura. Esta es una cocaína de propiedad del Clan del Golfo, y la información hasta el momento que se ha recaudado sobre este cargamento era que estaba distribuido en paquetes, oculto en canecas, con el propósito de almacenar una cantidad como esta, grande, importante, para luego enviarla al exterior. Se capturaron dos hombres que custodiaban el alcaloide y que son presuntos integrantes de una red de narcotráfico asociada al Clan. Este cargamento está ya a disposición de la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que el armamento que fue incautado, pistolas, revólveres, escopetas, munición, material de intendencia. De manera que mi felicitación a el General Vargas, que aquí está con nosotros, a la Fuerza Pública en general, al Ejército, a la Armada, a la Policía Nacional, y una especial felicitación a nuestra Fuerza Aérea que realmente hizo que estas operaciones de Agamenón tuvieran este éxito y un apoyo sostenido que inclusive entiendo se mantiene en este momento con operaciones aéreas de parte de la FAC. Y por último, referirme en más detalle a la Operación Electra. La Operación Electra se realizó en coordinación muy cercana con la Fiscalía General de la Nación para iniciar extinción de dominio a sociedades y establecimientos de comercio por valor de 482 mil millones de pesos, cuentas bancarias por 75 mil millones de pesos, vehículos por 4.260 millones de pesos, inmuebles por 67.700 millones de pesos. Los cálculos de valor de todos estos activos nos llevan alrededor de 627 mil millones de pesos, es decir, unos 220 millones de dólares. Esta es una investigación que va a fortalecer, una vez se liquiden estos activos, en la proporción en que indica la ley, a las víctimas. Luego es una operación que tiene al final del día una justificación de beneficiarios de las víctimas del conflicto colombiano, quienes tendrán parte de esta liquidación de estos activos. Esta operación se suma a una que se hizo por 54 millones de dólares hace unas semanas, fincas rurales, y en el futuro vienen más, vienen más operaciones de extinción de dominio con apoyo de nuestro ejército, la quinta división, y el comando de apoyo de combate de inteligencia, quienes, repito, con la Fiscalía General de la Nación realizaron estas operaciones. Los respectivos responsables están ya capturados en manos de la Fiscalía y los establecimientos comerciales que ayer sufrieron una serie de desmanes provocados por los mismos administradores de esos establecimientos en distintas regiones de Cundinamarca, de Tolima, de Luila, y van a estar custodiados por la Fuerza Pública, como ya lo están desde anoche, para evitar nuevos desmanes. Lo que nos informan es que los administradores incitaron a la población a hacer esos desmanes en especialmente supermercados y tiendas de abastos. La policía intervino y logró controlar en casi todos los sitios, a excepción de dos o tres, donde los desmanes fueron más graves. Esta operación Electra facilita la acción de la justicia en muchos campos de la extinción de dominio y de la investigación sobre activos de los distintos grupos ilegales. se está en la investigación en este momento de si estas operaciones comerciales se montaron cuando las FARC eran una organización armada y legal y se establecerá también por la Fiscalía si esa vinculación se mantuvo o no. Lo importante de esto es que esos activos en la proporción de ley irán a las víctimas. También se incautaron dos caletas el fin de semana con una con medio millón de dólares en efectivo y otra con 500 millones de pesos y 111 kilos aproximadamente de oro que tiene un valor ese oro alrededor de 5 millones y medio de dólares. Es decir hemos tenido realmente unos días muy productivos en cuanto a incautación de activos y iniciación de los procesos de extinción de dominio. Con esto entonces quiero cerrar para felicitar a nuestra fuerza pública por esa acción que realmente golpea de una manera muy importante las rentas ilícitas y los negocios ilegales. Por fuera de programa quiero contarles también que se encontró el cadáver de la niña María José Ospina hija de Alexander Ospina Castro capturado ayer en San Carlos de Guaroa meta y quien fue trasladado al cerro de la Balvanera aquí en Chía aquí en la sabana donde él mismo identificó el lugar donde después de asesinar a su hija la enterró. Este es un caso de una inmensa tragedia inmensa tristeza pero que afortunadamente ha podido ser esclarecido rápidamente por las autoridades. Tenemos tiempo para algunas preguntas si ustedes quieren. Ministro, ¿se puede conocer que fue con usted la investigación de lo de los mercados? ¿A quiénes los estaban respondiendo? ¿Si hay algún jefe guerrillero? ¿A qué personas? No, esa es la investigación que tiene en su mano la fiscalía y es bueno mantenerla en esa confidencialidad hasta que estén todas las las hipótesis plenamente claras. Ministro, las próximas operaciones digamos son a bienes similares a los incautados y dice que vienen operaciones de extinción de dominio a los parques. Vienen operaciones de extinción de dominio, dije yo. Bueno, viene si posible con algún nexo. Ministro, ¿ya tienen identificados otros víridos? Sí, la Fiscalía General de la Nación nos pide los apoyos correspondientes en inteligencia y en operaciones para hacer que esas informaciones que también vienen de la policía, también vienen del ejército, también vienen de inteligencia naval y de fuerza aérea, pues puedan concretarse como fue en este caso la operación electrónica. Habrá activos de donde provengan, no tenemos una línea exclusiva de investigación. Ministro, sobre las planetas que usted reportó, ¿qué organizaciones estas son caletas de Farc? Sí. Una dama que había pedido allí. Sí, yo, es un tema relacionado con ACNUD de la ONU y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dijeron que la respuesta del Estado no ha tenido los resultados que se esperan. Sé que las medidas han sido insuficientes. ¿Ustedes tienen conocimiento de estas cifras? ¿Han pensado alguna respuesta para esta zona? Nosotros tenemos cerca de 10 pelotones, tal vez más, de 10 pelotones atendiendo ese caso de desplazamiento del Bajo Cauca. Vamos a acompañar a las familias en su regreso y a darles seguridad dentro del plan ORUS adicionalmente, es decir, que a su regreso sientan que la fuerza pública está allí con ellos, no es que se va a regresar el pelotón correspondiente, sino que los pueda acompañar. Estamos en una confrontación del Ejército de Liberación Nacional con las mafias del narcotráfico, por el narcotráfico, entre otras cosas, no es propiamente una lucha libertaria, sino exclusivamente por rentas ilícitas. Y en ese sentido, pues, estamos sin diferenciación de enemigo, es decir, por el hecho de que estén en confrontación, no justifica que uno de los dos sea mejor que el otro. Serán ambas partes de esa confrontación en el Bajo Cauca, lo son ya objetivos de nuestra fuerza pública. Sí, ministro, dos cosas, el tema de los bienes de las partes que se han encontrado en las últimas horas, esto pone en juego su doble moral, el haber entregado los impuestos activos cuando se estén en controlada estos bienes. Y lo otro, pues, el Bajo Cauca es únicamente la disputa de minería y negocio de narcotráfico, por tres organizaciones de disidencias, Plan del Golfo, y otro grupo los caparrafos. ¿Qué se está haciendo ahí? Bueno, sobre lo primero, pues, es un editorial de su parte sobre el cual no tengo ninguna opinión. Sobre lo de Cáceres, efectivamente es una confrontación entre grupos delincuenciales y en algunos casos con el Ejército de Liberación Nacional, simplemente por lo que usted menciona, rentas ilícitas, narcotráfico y minería ilegal. Estamos, como ustedes lo saben bien, con éxito además, en unas operaciones de los últimos dos años contra minería ilegal, también allí en el Bajo Cauca, que ha hecho que haya realmente una disminución de minería ilegal muy grande en el Bajo Cauca. Y en narcotráfico, pues, ustedes saben los esfuerzos que hemos hecho, no sólo en erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, sino también en interdicción, que ha tenido también resultados muy importantes en esa zona. Eso no quiere decir que esté completamente tranquila, por supuesto que tiene problemas, especialmente estos de las confrontaciones por unas rentas que cada vez les son más difíciles conseguir a los grupos armados ilegales y por eso la confrontación se vuelve tan violenta. Pero no suspenderemos ni disminuiremos ninguna clase de intervención en el Bajo Cauca. Sobre los bienes de las FARC del centro del país, es que se ha dicho que aparentemente cuando las FARC tomaron posición por primera vez sobre esos bienes fue secuestrando a las víctimas y forzando unos traspasos. ¿Ustedes no pueden confirmar eso y dar algún nivel más de profundidad y decirlo así? No, este es un tema que corresponde a la Fiscalía y a la Justicia. Lo que yo he dicho hoy es que de estos activos al liquidarse deben quedar como lo ordena la ley muchos recursos a disposición de las víctimas que fueron víctimas del conflicto con las FARC y son sumas que no son nada despreciables. Aquí entre las cosas que hemos visto hoy fácilmente puede haber 300 millones de dólares. De manera que es una suma importante que irá en lo que la proporción dispuesta por la ley a indemnizar víctimas. ¿El ministro se cumplía en el mes de diciembre esa entrega o el informe detallado de las FARC que tenía que entregarlo en diciembre sobre sus bienes? ¿Esto lo que quiere decir es que las FARC están cumpliendo? ¿Esto podría llevarlo no a la justicia especial para la paz sino a la justicia ordinaria? Advertí que esa investigación sobre el vínculo de las FARC como organización armada con estos activos incautados es objeto de investigación de la fiscalía para saber si ese vínculo se mantiene se mantuvo o no. Eso tiene consecuencias que están consagradas en la ley. Pero usted mencionó también las otras caletas además de las que se hicieron con Naciones Unidas con las FARC llevamos 134 este año nos faltan todavía más 180 algo un poco más de 180 y ahí también se ha incautado una gran cantidad de armamento y sobre todo de explosivos cercanos a las 5 toneladas de explosivos si mi memoria no me falla. Entonces vamos en eso bien. Pero por supuesto las reglas del proceso de paz son conocidas. Hubo un corte de cuentas y ahí hacia atrás se cubre con los beneficios de la ley y de ahí hacia adelante tiene toda la persecución de la justicia. ¿Ministro se sabe que ya se tiene fecha de la reunión con el ministro de la defensa del plan? No, no. Precisamente vamos a Brasil la señora canciller y yo hoy y después tenemos el gabinete binacional con el Perú. Una vez terminemos esos procesos internacionales que son muy importantes para nuestra agenda de interés nacional estaremos mirando la reunión con el señor ministro Padre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.